¿Crees que tu bebé tiene dermatitis el pañal? Es posible. Conoce sus síntomas, así como las causas y soluciones para tratarlo. ¡No sufras más! La dermatitis el pañal es un tipo de irritación muy común en los bebés. Se produce cuando la piel del culito del bebé está en contacto con un pañal mojado o por el roce entre otras causas. Aunque puede ser molesto para tu bebé, es un problema que se puede evitar y si aparece se puede solucionar fácilmente. En este vídeo te ayudamos a saber qué problemas causan que aparezca esta irritación en la piel de tu bebé y de qué forma puedes tratarlo para que no aparezca más. ¡Comencemos! Síntomas de la dermatitis el pañal. Pueden aparecer pequeños granitos inflamados. La piel está enrojecida e hinchada. Al tocarla puedes notar que está caliente. Aparece piel que se desprende y algunas zonas están más secas de lo normal. La piel está muy sensible y si le tocas le duele. ¿Cuáles son las causas de la dermatitis del bebé? Las principales causas de dermatitis del bebé son las siguientes. 1. Tener el pañal mojado o sucio mucho tiempo en contacto con la piel. La piel de los bebés es muy sensible, por lo que tener el pipí o la caca mucho tiempo en el pañal hará que se irrite, sobre todo si tiene diarrea. 2. A veces solamente el roce del pañal puede provocar que aparezca esta irritación. 3. Cuidado si utilizas alguna crema, aceite, loción, toallitas o marca de pañal nueva. Un cambio de marca puede contener nuevos ingredientes que, sin saberlo, pueden irritar la piel del bebé. 4. Nuevos alimentos. Al cambiar la alimentación, la consistencia de la caca cambiará. A veces puede ocurrir que estas sean más frecuentes. Este tipo de cambios puede provocar dermatitis del pañal. 5. Antibióticos. Si tu bebé ha tenido alguna infección, probablemente el pediatra haya recomendado medicación para eliminar los bichitos infecciosos. Esto puede alterar la cantidad de caquitas o el estado de la piel. 6. Piel sensible. Algunos bebés simplemente tienen una piel más delicada que hará que se desarrollen dermatitis de manera espontánea. ¿Cómo solucionar la dermatitis del pañal? Si tu bebé tiene dermatitis del pañal, puedes tomar los siguientes consejos. Cambia los pañales con frecuencia. Es muy importante evitar que la piel del bebé esté en contacto con el pis o la caca durante mucho tiempo, por lo que no esperes mucho para cambiarlos. Lava el culito del bebé después de cada cambio de pañal. Utiliza una esponja con agua tibia, un jabón suave o toallita sin alcohol para limpiar la zona y evitar que queden restos. Seca la piel con ligeros toques. Nunca frotes la piel de tu bebé para limpiarla. Utiliza una toalla suave para secar la piel y si estás en casa, deja que la piel se seca al aire. Utiliza una pomada o loción calmante. Siempre que tu pediatra lo recomiende, es buena idea aplicar un poco de pomada que calme e hidrate la piel del bebé. Esto puede ayudar a eliminar las irritaciones más graves y tu bebé se sentirá más confortable. Ajusta los pañales sin que aprieten. A veces, la dermatitis aparece por el roce o porque la piel no transpira. Ajusta el pañal, pero dejando espacio para que el aire circule. Deja a tu bebé sin pañal algunos ratos al día. Deja a tu bebé sobre una toalla algunos minutos al día sin pañal. Esto hará que la piel se mantenga seca y transpire mejor, evitando así que la dermatitis temida aparezca. Si la dermatitis aparece y notas que no mejora después de 2 o 3 días de tratamiento, debes acudir al pediatra pues podría infectarse. Aunque la dermatitis del pañal puede ser molesta, no debes preocuparte, ya que no tiene por qué ser un problema grave. Si la dermatitis sale por otras zonas del cuerpo del bebé y de forma recurrente, se le conoce como dermatitis atópica, ya que arriba tienes toda la información sobre el tema. Siguiendo estos consejos y cambiando algunos hábitos, seguro que podrás prevenirla y tu bebé se sentirá cómodo y feliz. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!